¿Te gustaría aprender a elaborar estos hermosos aretes? Pues quédate hasta el final. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, bendiciones. Bienvenidos a un video más. Mi nombre es Dinora Ortiz. Un placer saludarles nuevamente. Feliz y contenta de poder estar compartiendo con ustedes en un video más. Bueno, mis amores, miren estas precesuras de aretes. Se los voy a mostrar así. Bueno, estos aretes son los que vamos a estar haciendo el día de hoy. De eso se trata este tutorial. Espero les guste. Está muy fácil de elaborarlo. Claro, no va con el outfit que ando hoy, ¿verdad? Pero es que me puse así como a modelárselos así bien imprevisto. No son los que voy a usar ahorita, pero son unos aretes bastante elegantes, mis amores. Espero les guste. Así que sin más bla, 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 nos vamos con el tutorial de este video. Las herramientas para este tutorial, mis amores, vamos a necesitar perlas, cadenas con diamantes, pegamento, topitos y también vamos a ocupar plástico. Esto pueden utilizarlo reciclando de cualquier plástico que venga en empaques. Yo los consigo mucho en juguetes que vienen este tipo de plastiquitos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es recortar un pedazo de plástico y comenzamos a esparcir pegamento. Preparamos, bueno, aquí con el pegamento y luego tomamos la perla. La perla que estoy utilizando es una perla en media luna. La he utilizado del mismo tono de la cadena que estoy utilizando, que es una cadena color dorado. Pudieran también utilizar perlas blancas. Bueno, todo está a la imaginación, mis amores. Este paso, mis amores, pues lo podemos como omitir ya recortando, dejando lista nuestras tiras que vamos a utilizar. Pues en mi caso lo hice así, de esa manera, porque no estaba como que tan segura que largo quería darle a mis aretes. Entonces, por eso no los recorté de una vez. Pero si usted está segura de largo que quiere sus aretes, pues puede recortarlos de una sola vez para ya tenerlos listos solo para pegar. Bueno, aquí como este tipo de pegamento es bastante moldeable y cuesta un poquito que se seque. Bien, comenzamos, nos podemos ayudar con un palillo y comenzamos a colocar de manera que quede bien pegadita la cadena tan cerca, pero tan cerca de nuestra perla. Luego tomamos nuestra próxima tira. Lo voy a estar haciendo de tres tiras este arete para que no me quede como tan grande. Pero si ustedes quisieran, le pueden ir poniendo las tiras que ustedes deseen. Como les digo, tienen que tener el cuidado de que quede bien pegadito. Por eso utilicé este tipo de pegamento para que me diera como chance de poder ir colocando bien estas cadenitas. Y que me quedara pues bien perfecto el trabajo como así lo deseo. Luego recortamos la cadena. Al final pues le podemos dar el recorte exacto como nosotros queremos. Como les dije anteriormente, ustedes ya pueden tener las tiras listas, así no desperdician cadena. Y ya saben, pues van como que rapidito solo a pegar. Tomamos nuestra tercera tira. Vean, aquí en forma de circulito. Este tipo de aretes, mis amores, lo podemos hacer de diferentes diseños. Todo va a depender del tipo de perla que nosotros utilicemos en el centro. Hay unas que son en media luna. Hay otras que son triangular. Otras que son cuadraditas. Miren, aquí ya he pegado bien los dos aretes. Ya preparando como que la base ya está prácticamente casi listo. Tratamos de perfeccionar por si se ha movido alguna tirita de las cadenas. Tratamos de perfeccionar. Y este sería como el resultado final después de que nosotros pegamos. Lo dejé secar toda una tarde. Y miren, esto es bellísimo como han quedado estos aretes. Realmente quedé fascinada con ellos. Luego que ya está seca nuestra primera parte de los aretes, procedemos a recortar el exceso para que le demos forma a nuestros aretes. El exceso de plástico tenemos que recortar, como dicen, bien bien para que el trabajo se vea bien terminado, mi gente hermosa. Miren, aquí estoy recortando ese plástico. También voy a recortar la cadena, dando un diseño, un aspecto bonito y delicado. Al inicio pues tuve la idea de poderlos hacer diferente, pero al final pues tomé la decisión de hacer estos aretes de manera clásica, con un corte clásico. Bueno, aquí de que hemos recortado el plástico, hemos recortado el tamaño que deseamos de nuestros aretes. Entonces vamos a recortar un circulito del tamaño de nuestro arete, o sea, del tamaño del arete. Vamos a pasar un topito, le ponemos pegamento, levantamos un poquito el topito para que lo dejemos asegurado también hacia el fieltro. O en este caso estoy utilizando un circulito de cuero y lo pegamos. Miren, lo estamos pegando. Nos aseguramos de que nos quede bien firme nuestro trabajo, bien acomodadito y dejamos secar. Estos aretes los vamos a dejar secar toda la noche, porque como les dije, este pegamento pues tiene la facilidad de poder hacer el trabajo como nosotros nos guste, pero tiene ese pro porque cuesta un poquito que se seque. Colocamos generosamente, aquí les estoy mostrando nuevamente el siguiente arete, colocamos nuevamente, esparcimos el pegamento, luego vamos a tomar nuestro círculo de cuero, utilizo este pedacito de cuero, paso el topito, vean, dejo un poquito levantadito porque voy a echarle pegamento para que quede bien adherido por ambos lados. Y miren, procedo a pegarlo. Estos aretes están prácticamente listos. Están preciosos, elegantes, ustedes los pueden usar para cualquier ocasión, mis niñas hermosas. Y créanme que nadie, nadie, pero nadie se les va a ocurrir de que ustedes hicieron estos aretes. Los materiales relativamente no son tan costosos. Son materiales baratos que pueden comprar cantidades. Y les, pues pueden hacer varios aretes con lo que ustedes puedan comprar. Y miren, así quedan. Aquí ya hemos colocado, tratamos de que quede bien pegadito. Y está prácticamente casi listos estos aretes. Aquí está el topito. Tratamos de limpiar los excesos que queden de pegamento. Y voilà, este es el resultado final de estos aretes. Finos y elegantes, mis amores. Espero les guste y pongan en práctica este tutorial. Espero les haya gustado el video. Y si es así, les invito para que le den manito arriba, para que se suscriban al canal, para que activen la campanita de notificaciones. Y YouTube les notifique cada vez que esté subiendo contenido. También pueden unirse a mis redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, que pasa un poquito activa por esas redes sociales. Así mismo, si ustedes quieren tener un contacto más directo conmigo, pues les invito para que me escriban a mi correo electrónico. Aquí abajito en la caja de descripción les voy a estar dejando toda la información, así como los links de mis redes sociales. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!